Muchacho alegre, me amanezco, tomando con mi botella Arreplay no mas porque me pego una gana, arranquense Me pego la gana, de tomar un trago, ponerme borracho y de jalar la banda Me pego la gana y nada mas por eso traje serenata De una vez te digo no me iré sin verte, vale mas que salgas Otra vez muchachos, toquenme la misma pa que vea la india que me trae entrado Se oye bien el ruido que hasta los vecinos ya se despertaron Mañana es domingo, ya estoy decidido y de aquí no me largo Me pego la gana, de gritarle al viento que me traes que el loco de hace mucho tiempo Que salgan tus padres, no hay cambio de planes y háblale al gobierno Mejor al vecino y si ves que se anima pues aquí lo entiendo Me pego la gana, de romper las reglas no traje mariachis preferí la banda Ya van varias veces que el muchacho alegre retumba en la cuadra Y en lugar de rosarretas que la troca de cerveza helada Me pego la gana, de gritarle al viento que me traes que el loco de hace mucho tiempo Que salgan tus padres, no hay cambio de planes y háblale al gobierno Mejor al vecino y si ves que se anima pues aquí lo entiendo Me pego la gana, de romper las reglas no traje mariachis preferí la banda Ya van varias veces que el muchacho alegre retumba en la cuadra Y en lugar de rosarretas que la troca de cerveza helada Me pego la gana, de soltar los perros, de ponerme terco de veras me encantas De ti un perupo y se me van los ojos cada vez que pasas Hoy ando contento y nada más por eso vine a darte lata